...investigación por desaparición de personas en el municipio de Juan Galindo. El 16 de mayo de 2024, la Fiscalía de Puebla recibió denuncia por la desaparición de Brenda P. de 48 años y de su hijo, Irving G., de 11 años de edad, quien padecía autismo. Madre e hijo fueron vistos por última vez el 1 de febrero de 2024. La denunciante, exuegra de Brenda P., manifestó que supuestamente salieron de su domicilio en la colonia Naranjal de la localidad del Nuevo Necaxa, en el municipio de Juan Galindo, para dirigirse a la Ciudad de México a realizar trámites respecto de una prisión. Sin embargo, dijo que al pasar dos meses y no lograr tener comunicación con ellos, decidió acudir a presentar la denuncia por su desaparición. Inmediatamente, la Fiscalía activó la alerta AMBER por el menor de edad. También realizó más de 50 actos de investigación de manera inmediata, entre los que destacan inspecciones, entrevistas, acciones de búsqueda en combinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y otras instituciones, recolección y análisis de empleos y cateo en el inmueble donde habitaban las personas desaparecidas, junto con Eric Roberto N. Como resultado de los actos de investigación realizados, la Fiscalía esclareció que Breda P. e ING no salieron de la localidad de Nuevo Necaxa. Además, vecinos decidieron haber detectado colores fétidos que salieron del domicilio en que habitaban. En virtud de lo anterior, el 26 de mayo, la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de cateo para inspeccionar el domicilio. El 27 de mayo, al cumplir la orden de cateo, se localizó en el patio trasero una construcción destinada para Baudela, la cual estaba cerrada y de la que emanaba un olor fétil. Se le solicitó a Eric Roberto N., quien es hijo mayor de Brenda F. y hermano de ING, cabrera dicha bodega, a lo cual se negó y dijo que ahí tenía objetos de mucho valor, por lo cual no dejaría que se revisara. En virtud de lo anterior, fue detenido por el delito de resistencia de particulares, al no permitir que los agentes investigadores realizaran la inspección. Dicho cuarto fue abierto con la herramienta táctica y en el mismo se localizaron 10 bolsas que contenían segmentos corporales de características humanas y polvo blanco con características propias de la calle. Al continuar la inspección del domicilio, se localizaron diversas manchas hemáticas en una de cámara, así como calzado por restos de polvo blanco con características de la calle. Los segmentos corporales localizados se mantuvieron conservados por el uso de cal, por lo que pudieron ser identificados como los de Brenda P. y del menor ING, mismos que fueron entregados a sus familiares. Eric Roberto N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público con los delitos de resistencia de particulares y delitos relacionados con la desaparición de personas por ocultar restos humanos. El 20 de mayo, en audiencia inicial, la Fiscalía proponió imputación en su contra. El imputado, en uso de su derecho de defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica. El 4 de junio fue vinculado al proceso por el delito de resistencia a particulares y se le impuso la medida tutelar de prisión preventiva justificada. Ese mismo día, la Fiscalía ejerció a acción penal en contra de Eric Roberto N., de 23 años de edad, con los delitos de feminicidio, homicidio en relación al parentesco y delitos vinculados a la desaparición de personas por el ocultamiento de los cuerpos. La autoridad judicial programó hasta el 31 de julio de 2024 llevar a cabo la audiencia en la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente. Asimismo, les compartiremos...